¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Espero que les haya gustado súper bien En este día de hoy amigos Les traigo un videito Depuración Limpieza Organización Del cuarto de mi madre Es que ustedes me van a acompañar En este día amigos A depurar Ese cuarto que está Un desastre Total Vamos a organizar todo, todo, todo bien Vamos a limpiar paredes Las paredes que están sucias También vamos a limpiar en este día Es que en este día amigos Me voy a estar enfocando solamente En este cuarto Voy a pegarle una buena limpieza Organizar, lavar cortinas Y de todo es que ustedes Me van a acompañar Es que vamos allá para que mire La realizar Vamos para allá Bueno amigos Miren aquí ya les estaré mostrando El cuarto de mi madre Bueno Vamos a mover la cama Vamos a tratar de cambiarla De posición Por acá vamos a organizar Vean todo esto Estos zapatos Todo eso así Por acá también amigos Vamos a organizar Y por acá abajo Es lo que me llama mucho la atención A ver que es lo que más Tiene allá Debajo de esa cama Bueno Es que este día Vamos a estar Limpiando esa pared Que ya se ve El mugre Está muy sucia Y por acá amigos Vean Vean esto Que yo tengo Mucho que hacer En este cuarto Hoy Vean Vean Este closet Es el closet De mi pa Está así Vamos a organizar A mover Lo que es lo que es por allá En esa caja de cartón Y todo eso Por acá también Vamos a organizar A doblar todo muy bien Toda esta parte Por acá también Como ustedes Miren Les estoy mostrando Para que vean Para que miren Como queda El antes Y después Por acá Ya en el closet De mi ma Está así Un poco tirado Tira de dos Pero bueno Vamos a organizarle Este closet En este día De hoy Para que se me acompañe Por acá Está Es un cuadro De mi hermano Hermano Te extraño Tanto No sabe La falta Que nos haces Ahí está Diez meses Sin nosotras Bueno Ahí está El cuadro Y todo eso Es que En este día Amigos Tengo cosas De hacer Mucho trabajo Aquí en casa Como a mi casa Tengo Cosas de hacer Pero primero Que todo Voy a estar Bajando Estas cortinas Para meterla A lavarlas A lavarlas Amigos Es que No hablo Tanto Y es que Vamos allá Bueno Voy a meter Voy a meter Voy a meter Las cortinas A lavar Ya que son Tres Cortinas Para Colocarlas Con este Eso Yo creo Que si me Alcanzan A secar Está haciendo Mucho sol Aquí Gallinas Voy a poner A lavar Voy a poner Detergente Alcanzan para que se lave familia ya dejé las cortinas lavando en la lavadora ahora ya empiezo a mover algunas cosas de acá del cuarto de mi mamá y toda esa cosa voy a empezar a barrer a recoger voy a estar moviendo la cama la voy a mover y la voy a cambiar de lugar amigos en este día un vídeo motivado por acá ya empiezo a barrer la cabecera de la cama miren la mugriza o el polvo que hay por acá atrás de esta parte de la cama empiezo a bajar un poco de telarañas que hay por ahí amigos es que motivense conmigo en este día que ya empezó la motivación van a sacar lo que sirve y lo que no sirve arreglar 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 la como le digo están muy lleno y están doblados porque tiene mucho peso entonces vamos a sacar todos estos ganchos y vamos a organizar con este ropero para que esto ya quede bien porque están muy llenos miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está enojada mi mamá porque le estoy cuidando el cuarto, amigos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Está enojada? ¿Está acá? En la otra, acá. Vamos a un bancho. ¿Ah, es esto? ¿Es esto, no? ¿Qué? Vamos a colocar falda con su conjunto ahí. Para el que es más fácil. Si usted va a colocar esto, ya sabe que va a colocar estas completas. Así. Y las que no tienen conjunto, esas se ponen para costar en la casa. ¡Bon ki! ¡Un Hierro de la Comunidad! ¡Una la Comunidad! ¡Un hierro! Ahora sí, vestido con vestido, no hay otro vestido por ahí para colocarlo acá, ese vestido, como hay vestido, lo vamos a colocar con el techo. Ahí está otro vestido, no, pero de todo más, de todo, no tanto porque mucho peso lo que hace doblarlo. ¿Esta cuál es la falda? Una rosadita, con flores, no hay más vestido, no hay más vestido, no hay más vestido, mamá, son tres vestidos. Yo creo que tengo una chupa, ¿en qué parte está? Yo no era ahí, tiene que estar, porque no estaba nada ahí. Ah, el de luto no en la puja todavía. No, 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 no tienen en la bolsa. Mamá, te doy una vestidiza. Ahí no veo el morado, ¿vánde a tener el morado? Basta, con flores. No te doy el morado, con flores. ¡Gracias! 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 Ya casi terminamos en este día que costó mucho trabajo porque había muchas cosas y con seis amigos que no le grabé pues todo a fondo mucho porque no quería que este video se saliera demasiado largo simplemente le estuve grabando algunas cosas pues más principales lo más cordiales digamos todas esas cosas y bueno y aquí mi hermana ayudó un poco y acá voy a colocar la cortina que ya está seca y la voy a colocarla para que ya quede ya con su cortina y bueno pues amigos y si han llegado hasta esta parte del video muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte y si no han llegado hasta esta parte también muchísimas gracias y pues amigos los invito para que se queden hasta el final para que miren el resultado como quedó esta limpieza organización y depuración del cuarto de mi mamá es que aquí seguimos amigos chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!